¿Es posible diferir los ingresos en NIF? Claro que sí. En NIF yo puedo tener ingresos diferidos. ¿Cómo nacen estos ingresos diferidos? Para entender en su real contexto lo que estoy afirmando. Un ingreso diferido nace porque hacia el futuro voy a tener que entregar servicios o entregar bienes. Pongamos un elemento muy sencillo. Nos venden un electrodoméstico y la entidad se compromete a instalarlo. Un aire acondicionado, cualquier elemento que implique un posterior evento. También podría ser el evento de las empresas, los concesionarios de vehículos que pueden entregar en la venta del vehículo como una especie de enganche comercial lo correspondiente al mantenimiento de los próximos dos años. Y ese mantenimiento entonces en el momento de la venta tiene que dividir, fraccionar cuánto corresponde a la venta del vehículo y cuánto corresponde al mantenimiento. También existen otro tipo de fraccionamientos, tales como los puntos que se va a recibir, las empresas de aviación que tienen millas para efectos. Las grandes superficies tienen sus propios nombres, como decía, puntos, vecino, fiel, el mejor comprador, etc. Cada entidad tiene su propio nombre. ¿Qué pretende uno al diferir? Poder cubrir los costos futuros que me demandan esos premios. Si bien en NIF no existe el principio de asociación entre ingresos y costos, en este caso específico sí lo hay para el tema de lo que estamos hablando. Es como una especie de mirarlo bajo esa perspectiva. Otros ejemplos que podríamos tener, por ejemplo, podría ser los software venden pólizas de renovación. Entonces, a veces cuando yo estoy comprando el software, inmediatamente le cobran el año de actualización. Entonces, ese año de actualización tendría que ir separado porque ese valor sería diferido. Existen muchas maneras de cubrir ese diferido. Uno de ellos es manejarlo, por ejemplo, por línea recta. Y otra es por el costo específico. Es decir, cuando ocurra el costo, amortizo ese ingreso para cubrir ese costo. Entonces, ya sabemos, en NIF es posible diferir ingresos. ¡Suscríbete al canal!